Noticiero Univisión continúa desde el Wells Fargo Center en Filadelfia. El joven senador estatal de Nevada Rubén Quirijo en el estado que Trump debe estar aterrado de él por ser inmigrante mexicano y hoy nos acompaña aquí. Rubén, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Senador estatal está posulado para el Congreso y como inmigrante llegó de México a los ocho años. ¿Qué representó para usted el hablar en un estado como este? ¿Habrá llegado como inmigrante? Bueno, ver los comentarios que ha hecho Donald Trump de los inmigrantes, que somos violadores, criminales, es ofensivo. Mi familia llegó a este país para trabajar, somos gente honesta y el día de hoy su hijo se está lanzando al Congreso Federal. Ese es el sueño americano y le tenemos que recordar a la gente americana de que nosotros somos gente digna y gente honesta y gente trabajadora. ¿Qué le tiene miedo Donald Trump? Bueno, porque soy inmigrante, pero de acuerdo a él todos somos criminales y violadores, pero cuando llegue al Congreso de Estados Unidos le vamos a dar voz a los inmigrantes. Ahorita sería el primer inmigrante y el primer latino del estado de Nevada en servir en el Congreso Federal. Eso es historia y eso es el sueño americano por el que todos nosotros estamos luchando. ¿Para usted es importante la diversidad que ha habido aquí? ¿Usted siente esa diversidad en esta convención? Es un contraste completamente diferente de lo que vimos con los republicanos. Aquí estamos viendo a minorías, a inmigrantes hablando en el escenario y a los republicanos se la pasaron atacando a los inmigrantes. Aquí está muy claro de que Hillary Clinton es la persona que mejor nos va a representar en la presidencia y la persona que nos va a proteger a nosotros. Le agradecemos mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto. Katy Perry, como hemos visto, porque ha habido muchos artistas definitivamente en esta convención y en este momento está Katy Perry.